Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition, nivel básico utilizando NetBeans, creado en www.javiermartinez.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado, en el video número 29, estábamos probando lo que era el código de insertar.jsp que es el código con el que nosotros intentamos, en este caso, sustituir la programación por Beans y colocar el código necesario en Java Server Pages. Bien, entonces vamos a modificar aquí en el listar y vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamarlo, vamos a quitar todo esto de una vez porque vamos a llamar a reporte, reporte.jsp Guardamos y vamonos a crear ahora el modificar, según lo tenemos aquí en nuestro menú, ¿cierto? modificar.jsp Bien, entonces, clic botón derecho, nuevo.jsp y le colocamos modificar Modificar Finalizamos Esto nos crea una página Java Server Pages pero con puro código HTML que voy a borrar y me voy a traer a modificar y me voy a traer a modificar de el proyecto de registro de personal Me copio todo esto Lo copio y lo pego aquí en modificar Entonces tenemos allí nuestro archivo de modificar Ahora ¿Qué es lo que pasa? Es que aquí no es red personal admin debe ser brm modificar Tenemos que cambiar esa URL por la que tenemos acá en incluir Vamos a darle copy Aquí Aquí cambiamos Esto Control V Personal jsp Y como ya tenemos modificar vamos a llamar al nuevo archivo actualizar actualizar punto jsp Le damos guardar Y recuérdate que este acá es el registro de personal pero para modificar Le vamos a pasar txt código txt nombre txt departamento y vamos a modificar Ahora este código es muy parecido al de insertar con las variantes respectivas claro está porque ya tenemos acá en el personal bin los getters y los setters y tenemos en el dado personal lo que corresponde a los códigos necesarios para poder insertar en este caso modificar acá arriba insertar y aquí modificar ok entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una llamada a dado personal pero a modificar al método modificar entonces que hacemos nos vamos a personal jsp llamamos a actualizar punto jsp nuevo jsp y le colocamos actualizar actualizar le damos finalizar borramos borramos todo este código y vamos a traernos el de insertar copiamos y lo pasamos aquí a actualizar y vamos a ver las modificaciones que hay que hacer aquí en primer lugar si es necesario si es necesario recuperar txt código txt nombre y txt departamento ok si es necesario crear el objeto acá personal new personal bin si es necesario crear todas estas instancias código nombre departamento del objeto personal y si es necesario hacer una referencia a dado pero en este caso ya no es a insertar sino a modificar dado punto modificar y personal perfecto entonces ya que con esto deberíamos tener que dice registro incluido y debería ser modificado con éxito y acá error al modificar el registro ya entonces tenemos nuestro archivo actualizar que trabaja en conjunto con modificar y que a la vez el trabaja con el dado ok y a la vez también trabaja con los getters y los sellers que tenemos en personal bing muy bien entonces vamos a aprovechar este video número 30 para crearnos también el de eliminar si nos vamos aquí a la parte del menú vamos a ir cerrando aquí incluir e insertar ya lo probamos funciona 100% ok vámonos al menú y en el menú tenemos a bueno aquí hay que corregir en el menú reporte punto jsp le damos guardar y tenemos en el menú entonces ahora a eliminar vamos nuevo jsp eliminar le damos le damos finalizar borramos este código nos copiamos si el código de modificar perdón el de acá abajo el de aquí este mismo es lo pegamos aquí cerramos este y esto queda igualito sin ningún cambio solo aquí el la ruta vamos a borrarla de una vez y vamos a traernos la de actualizar en este caso la de modificar entonces personal jsp ya vamos a cambiarle el nombre al action y aquí vamos a colocarle borrar guardamos muy bien entonces ya aquí lo que pide es el código aquí no pide más ningún otro dato sino el código del personal eliminar entonces ve lo que vamos a hacer aquí nos creamos a borrar vamos nuevo jsp borrar borrar finish borramos este código y nos vamos hacia actualizar aquí hacemos una copia y lo pasamos hacia borrar pero pero ojo que aquí hay un cambio porque lo único que se está pasando es el código no necesitamos ni nombre ni departamento tampoco necesitamos el bing y y acá ve que él se queda aquí en personal cierto porque pues está llamando a modificar entonces no necesitamos modificar sino es a eliminar aquí y el parámetro que vamos a pasar es código entonces que sería registro eliminado con éxito y acá error al eliminar el registro bien entonces allí poco a poco vamos terminando nuestro sistema de manejo de datos ahora con jsp entonces en el próximo video vamos a seguir ampliando sobre este tema y vamos lógicamente a probar nos falta todavía aquí el reporte nos falta el reporte y nos falta probar todas estas estos dos archivos que creamos el borrar jsp y el actualizar que son a su vez llamados por modificar y por eliminar lo vamos a probar en el video número 31 un abrazo y hasta entonces un Gracias por ver el video.